Vámonos Siguiente día de Far Cry 6 Hoy he estado mirando antes de entrar en Ubisoft Te lo pone Lástima Porque no me gusta verlo Pero bueno, llevo 11 horas de juego En 6 días subió a Youtube Hostia, hay que hacer más largo, hay que jugar más Ya no lo iba a subir todo Pero al final, pues sí Y... Pone, eh... 35% del juego Espero que en el 100% del juego Estará incluido la historia de Yarana y todo lo secundario Entonces no me queda No llevo la tercera parte, llevaré más Con suerte la mitad, no lo sé Si las secundarias Serán un 40%, un 30% del juego O cuánto Hay que darle caña, vamos También hay unas cosas Extras que coger Sin gastar dinero, ni monedas de estas Ni nada, no sé de dónde me lo van a dar Pero bueno Una ayudita, salgo del chorizo, no, una réplica Del chorizo, el perro Yo no me he cogido a chorizo El acompañante, no, lo voy a ignorar No sé, es raro Aparte que si no hace la historia Me parece No, no me sale Disponible Y... Una ayudita ahí Que no sé qué serán Monedas Para comprar En... En vendedores De... De... Colegas del Juan Equipo de Juan Por ahí Vendedores O en centro Yo no he visto nada No he visto un sitio para comprar nada Ahí podríamos comprarnos algún arma diferente Aunque ahora las que llevo me gustan Pero... Se podría mejorar La de francotirador mejor Bueno Aquí viene que no sé lo que voy a hacer, chaval Mira, ves Salpicadero, chorizo Vale, es una mascota Mira, eso El dragón El toasty El frosty El rival El rebelde Una gallina Sargento gallo No sé qué es eso, tío Pesos yarano 3000 Esto es para ir a comprar en algún lado Carga bien los juegos Se me ha actualizado 20 gigas No sé por qué Pero bueno Vamos a hacer lo que quedó El último día Y lo voy a tener que hacer muy remix No era la pelota, eh La pelota Ah, sí Que eso hubo, ¿no? Que pensaba que la pelota No era No la tocaba, tío Vamos a Le vamos a dar en plan remix ¿Por qué? No sé quitar la música del avión Bien, Fili Veamos qué tienes aquí Lo siento, pero Maldito, Fili No salta la música, tío O sea, no se quita, tío Preparado, guerrillero Hay que ir quitando Porque la música no se va Que salgan Vale Pero por qué no sale la música, Nel Que es que lástima Esto Qué putada, tío Eso, eso Alguien está petando ya Yo le daré con esto mismo, ¿no? Con eso mismo le daré Tengo que ir dándole al pause Que no se va La música Oh, oh, oh Llamada por teléfono Puede que encuentres algo útil Ve si encuentras una computadora en el lugar Puede tener buena información para nosotros Ahora soy un técnico Mucha huye El ejército de Castillo viene A ver, a ver Les mato Les mato con mi Es que me va muy mal Venga, va Así, así, así Con control Control Fuego Fuego No, que aquí no es Un normal Fuego, 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 fuego Ay, justo No, no ha contado Sí, coño Sí, se ha contado Eso acabará con el vivir Y sigues tú, José Debo ir a ese campo de vuelo Vámonos Ortega, ¿cuál es tu situación? Aún no veo a nadie Creo que está despejado Dos mil metros Estamos al sur de la base Me falta como un manejo De girar de lado De otra manera ¿Sabes? Se me hace difícil Nos van a dar Nos van a dar Defensa antiaérea Voy a hacer piruetas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me están dando, nen Me salís del vehículo A la mierda A la caída Para eso está, hombre Fuego Fuego Oye está mi avión Fuego Fuego Mi avión ha volado, eh Onda ha caído el avión Todo en orden, hombre No pasa nada Traje aéreo Oh Que volamos o no No, no, que va Quita, quita, quita Que nos matamos Vamos a caer por aquí Por un camino Y ya luego vamos a mano Manténlo prendido Fuego Anda Con enemigos de frente Tú, que casualidad ¿Qué pasa, hombre? Estoy para arriba Pues bien Hecho La noche se puso caliente Se puso calentita la cosa A ver, por favor Ahí hay un tío en la sombra A mí no me salen mercaderes De estos, tío Ahora voy a tener que ir A la pista Pero para qué, ¿no? Esto no era para aterrizar El avión No me jodas Espero que me dejen Llegar sin avión Si no, mierda A ver He roto el avión Hola, nada Que he roto un avión Alejandro, no, por favor He roto el avión Pero he hecho una misión O sea que Enfréntate a José Castillo Hola, no Si es eso Hay que ir Hay que ir a por A ver ¿Se matan entre ellos o qué? Vaya, hija de puta Pobre caballo, tío Es que este arma La lía sin querer Esta está muy guapa Esta que cogí Perdón, caballo Perdón Espera, ven conmigo Caballo, ven conmigo Ven conmigo, caballo Yo soy buena gente Vámonos Manténlo prendido fuego No, hombre Vaya paquete, ¿no? Caballo Es que el caballo No tiene para ponerle El control automático Ese Ni nada Estos son caminos seguros Me habían dicho Bueno Tengo que editar bastante el vídeo Y jugar bastante hora O no Nos lo acabamos Eh, yo No estoy viendo Este camino No sale ni en el mapa Mira Este camino No sale en el mapa A ver si hay una carretera De camino Adiós No Pues nada Te dejo aquí, tío Voy por abajo Yo que si no Hasta luego Manténlo prendido Fuego Uuuh Uuuh Que me mato, tete Como bajo A lo ape Mira como bajo Mira como bajo Y pone el paracaídas Y un momentito Que probazo Que probazo, tete Fuego Pillaremos el coche Y iremos más rápido ¿Qué le pasa a esta? A moverse en auto Claro Mejor Uuuh Cuidado, cuidado Que me mato Bueno, vamos al punto Que igual Vamos a acabar ya A esta Gracias ¿Cómo? Vamos a acabar ya Esta historia Con los monteros Matando a José Castillo Y luego a por Antón Podemos ir Pero No creo En la radio Dios mío Podemos quitar la música A lo mejor Tiene que haber mirado Los controles Y claro Y para Pero se supone Que para quitar la radio Debería ser el mismo botón Dentro del avión Volando Pues igual Cambia el botón Para quitar la música Pero no debería ser Agua linda Level 7 Y cuanto más Acelero Se abre y todo Para girar Es muy raro Como giran Punto Es mío O no Este es mío Esto es mío Yo conquisté eso No me acuerdo En las estadísticas De juego pone Bases de la FND Conquistada Solo una Paso de tonel El punto Puntos de control De esos Sí que he conquistado Más de uno Dos Más de uno Dos Bueno A por José Castillo ¿Nen? Espada ¿Estás bien? ¡Adiós! Putos cabrones Me han chocado Me han chocado Me han chocado de pleno Qué susto Él ahí a veces Hace bien su trabajo ¿Me están siguiendo? ¿O qué? Mira, míralo Mira cómo me corta En el camino Que no te choques A veces la IA Eso está bien Dios, Dios, Dios Como le des velocidad Vamos Deja la lenta ahí Se sube al bordillo Se da Pero que no sabe conducir La IA ¿Qué hace? Se sube a la acera Casi llegamos ¿Ya estás loca o qué? Me, 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 me Uy Bien Voy para allá Aquí estamos todos ¿No, Tete? Pero para La IA va muy loca ¿Eh? ¿What? Pero si aquí tengo amigos ¿Qué cojones? Ya no está Vamos Hay más gente ¿Cómo mato esa mierda, tío? Vamos para arriba Vamos para arriba Estamos todos aquí Venga Se sube por aquí atrás O ya estoy iriando A por ellos Por la escalera, tío A ver Oye, y mi colega, tío Enemigo, ves a por él Mira donde ha salido De la nada Tío, qué cabrón Pero si es de metal ¿Qué le vas a hacer a mi perro? Ves a por él Claro que sí Esto es bueno también Mandar al perro Y cuanto más acelero Se están cargando a mi perro, loco Tío, que no le doy ¿Qué matas a mi perro, hijo puta? ¿Cómo matar a un perro de metal? Por aquí Véngale Oye No está aquí Coño, seguro Ese come mierda podría esconderse en lugares estrechos No, está Ahí Le han chivado algo, eh Pero le puedo dar con el Supremo Déjame Yo me los cargo con el Supremo A los helicópteros ¿Sí o no? ¿Sí, no? Supremo va Espérate que salgo fuera Vamos Pa' ti va, tete Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah A ver, por favor Me estoy liando Ya estaba bien cubierto Aquí Eh, con esta arderá, ¿no, tío? El helicóptero Un poquito No Le hace daño o no, tío Se lo deja ardiendo, debería de joder En serio, tío Ol, 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 mi vida ¿Qué arma me pongo, tío? Es que los helicópteros, nen Me he caído Me he caído, nen Vale, vámonos A ver si le doy A la cara Si le diera Mira, le he dado Eso le dan toda la chota, loco Pero nada Yo... Eh, tío, ¿qué hacéis aquí? Un león, huevón Ahí va Oye, me cago, eh Me cago en la puta Que locura, tío ¿Quién me está dando, tío? Me salen por todos lados Vamos mal, eh Tío Oye, tío, no, eh No No tengo para curarme No tengo para curarme Joder, me está costando esto ¿Dónde hay munición, tío? ¿En algún lado hay munición? ¿Dónde me puedo curar, tío? Tío, mierda Se ha ido Está ahí esperando Tiene toda esta gente aquí, tío Ahora me puedo curar Mira Pero que no tengo Por favor, aprovecha las balas Salen de la nada Esta peña, tío Bueno, yo me lo pasaré, ¿vale? Yo me lo pasaré Algún día ¡Ula, tío! Justamente la has quizao Cúrate, cúrate Hay un tiempo Creo que tengo que curarme y fin ¡Hala, hala! Te tienes que... ¡Ey! Mira esto Pero me va a matar Vamos, vamos ¡Venga! Joder, eh Es que con las armas normales no, tío Tenía que exponerme un poco ahí, pero Me estaba costando Vale Ahora sí que es Uno de los malotes ahí, reventado Bueno, todavía está vivo ¿Igual no muere o...? ¿Si la matas? Dios, hombre ¡Dos millones! Es mi colega, le dice Cigarros de Aranos Creí que no se podían conseguir aquí Antón me adora Te enviará a su ejército para violar Y matar a cada uno de los malditos, Montero No veo a Antón Ni a los verdaderos yaranos Mi papá Me dio esta cuchilla cuando tenía siete años Lo va a reventar Y a matar con ella ¿No te pareces a él? Dime ¿Eran suficientes restos como para enterrarlo? Pero esta cuchilla No dice el poder de Yara ¿O sí? Hostia, granada en la boca Me robaste a mi papá Llegó la hora de pagar Lol Nos vemos Napoleón el pequeño No hay salida ahí Si, no son como los recuerdo Napoleón el pequeño Ya no está Buen chico, Chorizo ¿Qué dan a Jumbos? Otra vez Es su elección Mi papá Él tuvo elección Pudo ver nuestro triunfo No hubieras ganado nada Si él siguiera aquí Hostia, granada ¿Cómo coño sabe eso La reina de libertad? Sé que nunca te entregaría La finca, Camila En el campamento Pero mira lo que lograste Espada Este lugar te necesitaba Eres lo que libertad necesita Eres quien nos ayudará Dijon en Tienes razón, espada No hay futuro para el oeste Vamos a ir a por Antón Castillo Ahora Pero no creo que salga Pero la misión está ahí Y luego hay más abajo Nosotros no damos la mano Bebemos Por los Montero Por el futuro Bueno Los Montero Hecho Lucharán por la libertad Vale, muy bien Hace tiempo que no veo a Juan ¿Eh, Juan? Y esos mercenarios Mercaderes, tío No sé San Pablo Esperanza Chao Si quieres confesarte Hazlo ¿Por qué vinimos? Nunca te agradó José ¿Por qué? Era un idiota ¿Por qué? Era un mal hermano ¿Hermano? Era débil Mi papá solía decir Dios favorece a los leones Suena religioso Mi papá amaba a Jesús Siempre decía Que Jesús sería un presidente yarano increíble Mi Antón Nunca olvides Que Jesús era león y cordero Gobierna con fuerza Pero entiende el sufrimiento ¿Le creíste? Después Cuando lo asesinaron Tu abuela y yo fuimos abandonados a nuestra suerte Siempre me recordaba la obsesión de mi padre con ese verso Lo odiaba ¿Por qué? Porque estaba equivocado Ser el león y el cordero No, ella me decía Antón Hay leones Y hay corderos Gobierna Os he gobernado Un castillo debe ser un león Porque Yara Está llena de corderos No sueles hablar de ella Ella siempre fue fuerte Lista Y poderosa Pero Era una mujer en Yara Y en ese entonces Eso no era bueno para liderar Van a quemar la iglesia entera Mira de atrás Mi papá Era un cordero Cosera un cordero ¿Quieres saber por qué vinimos? Tú eres un león Y nos comemos a los malditos corderos Dejense en paz Toma por culo Ya queda menos Es lo único que podemos decir Ya queda menos A ver si me acuerdo De momento a este título Habría que ponerle ¿Qué somos? ¿Huevones o leones? Yo creo Estamos aquí en la central Oye esta comida Armas y equipos nuevos En los traficantes De armas de Juan Habría que ver Pero necesitamos continuar La revolución fallará Máximas matanzas Y las leyendas Están por ahí Y necesitan tu ayuda Entiendo Gracias Claro Pero no me estaba diciendo Que fuera Me quiero comer esto Ahora Muy bien No hablamos ya Adiós No Podemos hablar Me despido ya ¿Vale? No puedo hablar Debo la espada ¿Estás bien? Sí Ocupada pero bien Y sabes qué Por fin estoy durmiendo un poco Ya había olvidado Lo que era eso Hace mucho que eres Lo máximo espada Y ahora te debe Una buena noche De sueño ¿Les gustan los fósiles? Qué frío ¿no? ¿La despedida? Bueno va No sé yo Qué sábado Pues nada Tomad por el culo Mataride Vamos a ver A ver si me encuentro Con un traficante de armas Tío de Juan Pero tampoco lo voy a buscar Con la que llevo Voy bien ¿Habrá alguna gana más daño? Para esto ya no hay nada Diario Se acabó Se acabó Lo Montero Ahora estaría La leyendas Y máximas matanzas Pero es que me sale Esto De ir a asesinarlo Ya Nos acabamos el juego Vamos a probarlo Yo qué sé Lo voy a probar Tío Misiones secundarias Pasando Lo voy a probar Oye Mira Es Dani Sí tío Nos vemos Gente de Monteros Reúnete con Clara En Esperanza Hasta que es ese Que es maricón El otro día Sale siempre la misma canción A ver los caballos Estoy empanado No estaba ahí No, era otra puerta Voy a ir aunque sea en caballo Sería mejor ir en el coche Pero aquí no puedo sacar el coche Por si Es hora de dar un paseo Ay perdón Es metálico tío No joder Nadie camina en Yara Es guerrillero Pero que lo deja estar lejos Tío Ataque cce que el malicón No dice eso Vale la canción Seguro que no Vamos a ver Que pasa Nivel 10 Eso ha subido de nivel Ahora A ver si se puede O que Lo dudo Pero Vamos a ver Mira que guapo A mi perro aquí De copiloto Tío El otro Otro animales No sé No iban así No me había dado cuenta Tío Hobby Por el camino Mira que se los deja Viajando al destino Tío A su ritmo Que lentitud es esta Loco Cada vez va más lento A ver con la música Bueno Nada Ya le voy dando Un poco de chicha Velocidad Porque si no Eso era por la ciudad Que quiera 30 por hora Como aquí Por esta zona Hay más enemigos Pero tampoco tantos Paradiso Paradiso Paraíso Perdido Cuidado Que los camiones Ya verán Nos cortan el paso Oh Esto 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 me lo conozco yo Vamos Ya queda menos Hombre No sé Lo poco para que veáis El paisaje un poco ¿Cómo va Bobby? Hay muchísimo trabajo Que hacer En el Far Cry Eh, eh Eh, eh Pero, pero ¿Por qué no ha girado? Tío ¿Ves? Oh, oh Puente No, esto Ah, yo he pasado por aquí Antes, tío Pues he pasado antes No hay nada nuevo que ver ¿No? Me suena Antes justo he pasado por aquí Para ir a Esperanza Vale Guerrilleros ¿Qué haces? Dice eso Guerrilleros Necesitan apoyo Y Digo yo que podía haber ido Un avión Porque estaba a la pista Y podía haber ido Con algún avión Para ir más rápido Lo que pasa es que Eh, no me va muy bien El volar No se me da bien Pero sí que hubiera sido Más rápido Y hay que hacerlo Cuidado Cuidado Bueno, ya queda poco Vale Una última recta Y cambiamos de barrio Creo, ¿no? Como vayas a tope Se queda muy loco esto ¿Esto que es la autopista? ¿O qué? No veas, eh Qué guapo Lloviendo Van a bajar los FPS Oh, oh Me pinchan Me pinchan Punto de control Eh, esto hay que conquistarlo Peña ¿Por qué me pincháis Las ruedas del coche? La vida a mi perro, tío Para puntería Toma, qué ascazo Eh, eh, eh Mi vida ¿Por qué estás sin, tío? Hay que dar en la cabeza, tío ¿No? Camión Sigue tu puto camino, nena He visto un luteo por aquí Son los del camión Que van a venir a por mí Pero no es Para matar Para conquistar esto No deberían de hacerme falta A ellos, ¿no? Que te vayas a tu puto curro ¿Qué más, tío? Falta algo, eh Estás colega mía Hombre Pero Eh ¿Está con vida quién? No ¿Qué falta, tío? Ah, ahora Llave del puesto de control ¿Hay que hacerlo esto? ¿Desde cuándo? Llave del puesto de control ¿Qué pasa, hombre? Aquí me van a dar Medicina Y algo Polvora, no Las armas Para conseguir más armas Tenemos que encontrar Algún mercader Traficante De esos Oye ¿Cuánto conquistábamos esto, tío? No Tenía que estar ya, ¿no? ¿Qué ha pasado? No ha salido Que esté Conquistado el puesto Es más Sale en rojo El mapa, tío Hablar con ese No creo que tenga nada que ver Pero bueno O quizás sí Este puesto Era más largo, ¿no? ¿Tú? No, no El hablar a veces Haga un rato en aparecer ¡Qué bola! Según información Retiraron las tropas Del arsenal De las FNP Es hora de salir al ataque Y ver que podemos rescatar Te lo agradezco Busque dar el tesoro No lo voy a hacer, no Pero bueno, tío Me he dado Me cambio de profesión Me ha dicho Me parece correcto De momento no sale de ahí ¡Estoy recargando! Ha dicho Me cambio de profesión, eh Pues nada El puesto No sé qué pasa Que se ha bugueado O algo, tío Esto debería ser nuestro ya No sé por qué No es nuestro, tío No lo entiendo Pero voy a pasar de largo Reparo el coche Y me tiro Lo siento Lo siento Mi gorilo Y por no soltar la mano Y darle al pause ¿Sabes? No tengo ganas de darle al pause Reparado, güey Me voy Debería de ser nuestro No sé el problema, tío A ver Que no me pinche la rueda ya, ¿no? Sí, tío Otra vez Puta madre, nena ¿Pero por qué? ¡Pare usted! ¡Que pare! ¡Pare! ¡Baje del coche ahora mismo! Estaba diciendo que baje antes Preparar ¡Vamos, no! Con los pinchos A ver Otro pinchos Ya no hay más pinchos Viajando al destino Y de más Tropellamos a alguien El espacio aéreo Está extremadamente restringido Si intentas volar en esperanza Te derribarán de inmediato O sea Lo de venir en avión No hubiera sido buena idea Entonces Mierda, mierda Mierda ¡Oh, no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que tengo que ir para allá! De verdad Mira Joder ¿Cómo era para subirme detrás? No No sé cambiarme Me piro, hombre Pero Tengo que ir por ahí detrás, tío Si no, de mano Serán hijos de Perkin Dejarme ya Que voy por aquí Ala Viajando El coche está roto Da igual Llegará En esperanza hay bastante Ventura mal aquí, eh Calles pequeñas y todo Qué guapo Qué guapo el sitio Vamos, Len Ya se ha roto Que me quiero ir con mi coche, loco Lo arreglamos y seguimos Hay una cosa que se me ha olvidado Para cambiar de piloto a arma No sale, ¿no? De atrás adelante sí Pero de adelante atrás no le veo Venga, vamos, hombre Aquí Estamos aquí ya, colega Yo arreglando el coche Ahí mismo Vamos a ver Tete Bueno, he dejado el coche arreglado ¿Se guardará ahí? No lo sé Supe que estás en el turno nocturno Regla número 23 Muy bien Juan Corto Escondite guerrillero Nueva ubicación Hay algo para mí por aquí Este podría venderme armas, tío No sé ¿Por qué no consigo armas, no? Qué inquietante Un momento, eh Esto te hará Nos Hola 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 Aquí hay algo Pero no sale Será rival Y con Alguien me vende armas, tochetas Hijos de Perkins Estos no Hostia Que es para Y más raro Viva libertad Se parece A donde salimos Al principio Un poco Mira Aquí ¿Esto qué es? Taratara Botas Contra impactos MK2 Ahora habrá que revisar Mira Un trabajito Un banco Hola Voy a mirar esto rápidamente Voy a mirar esto rápidamente Llevamos mucho tiempo Con el exterminador Este No desbloqueo nada Tengo que coger Muchos más Materiales Pero quiere aprobar Es de sigilo Supremo saboteador Que este era el de gas venenoso No me gustó El pulso PEM El pulso PEM No estaría mal Y el defensor Es que me gustan más Los explosivos Pero Vamos a probar Este Granada PEM Granada de percepción No sé si me gusta Me gusta que sea explosivo Aunque sea Esa dinamita Ahí Combustible Y molotov Es que igualmente Me va a ir parecido al otro Pero no Tienen un extra Esto tampoco se puede mejorar Por nada E Elígelo Ahora Elegio Que no lo había elegido Espera un momento De una mano Nada Todas las que llevo Que son únicas Pues ya tienen Sus mejoras puestas En el coche Tengo puesto Lo mejor De lo mejor Lo mejor De lo mejor Vale Vale ya está Y vamos a hacer Que va a hacer La ropa Hace un montón Que no miro la ropa Level 4 La estrellita Vale Si estará 4 Cuidado que esto también Era 4 Pero como voy a ir Por ahí de dinosaurio No es creíble La ropa Es que esto ya me lo dieron La chaqueta Esta rollo Ciber Me lo dieron A empezar el juego No sé por qué Pero es lo mejor Hasta que me compre algo No Tete Esto es 3 Esto es 1 Que pantalones de mierda llevo Que dices Algo Algo mal Algo mal Algo tenía mal Las botas Me han dado unas que son 3 Pero tengo unas que son 4 No miro las cosas Voy random Las mejoras de cada cosa 4 4 4 Si no sale alguien Que le compre algo Cheto Ya estoy a tope Vamos a ver Juan Las cargas detonarán Haremos un anillo de fuego Que rodea al hotel Más caliente que el culo del diablo ¿Qué significa? La gente de Castillo No podrá salir Los refuerzos no entrarán Y Dani estará justo en medio ¿Y luego qué? Dani matará al presidente Seré hermoso Hola Dani ¡Dani! ¡Mire ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Antón Castillo? ¿Hoy? Antón dará su discurso anual Por el día de la independencia En el Hotel Paraíso En vivo Juan conoce La ubicación exacta De la seguridad ¡Es una oportunidad única! Le cortaremos la cabeza A la serpiente Y haremos unas botas Mierda ¿Estás de acuerdo? ¿Matar a un dictador Que arruinó nuestra tierra Y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré ¿Tú qué dices? Nunca he matado a un presidente ¡Es un asesinato, Dani! ¡Somos guerrilleros! Yo necesito una ducha ¿Y tú? ¿Qué? Necesitas esto Vas a ser Una maldita leyenda, guerrillero ¿Te llamaré? ¡Ja, ja, ja, ja! Está feliz Pero claro Tiene razón Está emocionado ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! Ya estoy saliendo por donde no es Por aquí habrá algo más ¿Dónde están los vendedores, tío? Los traficantes No me agrada Sé que mandó llamar a cada guerrillero en esperanza Dani, debes plantar los explosivos en los puestos de control Encuentra los generadores Explotan en grande Bien, bien ¿Cómo los activo? No serán... Un momento, eh Son tres Necesario Clara y yo Tenemos guerrilleros Que nos ayudan a colocar bombas En toda esperanza Será una sinfonía de Sentex Tú tocas la tuba Y yo soy el director ¡Vamos, Dani! De pinga No entiendo tus metáforas Nooo Op Esto está lleno, eh De peñita Un poco de sigilos Y eso Ley marcial La ley marcial Me cago en tu estampa Ley marcial Espera, perro No te adelantes No, no, no La está liando ¿Ves conmigo detrás, tío? Vamos hoy en plan sigiloso Uno menos Te rebano tres veces Por si acaso Mira, a ver No sé qué llevo, tío Que me los marca O sería alguna ropa Como no me leo Los extras que tienen Canino, espérate Que hombre Lutea, lutea Pues nada Vamos para allá Los tendré que matar, eh En Sigilo Esto no se puede hacer Ah, que va aquí Mismo Ahí dentro Están protegidos Ah, no Venga, va Demasiado fácil Uno menos Fácil Porque sea fácil Hay que entrar ahí, ¿no? Hay otro camino A ver ¿Puedo ver los caminos Que hay? Yo diría que puedo girar Para abajo Demasiado fácil Tete No, no puedo girar Para abajo En serio Pero, ¿cómo voy para allá Si esto está cortado? Todo esto está cortado Todo hasta aquí ¿Veis la línea roja, no? Si es que está todo cortado Me va a tocar un poco La huevada, ¿no? ¿Puede ser que todo esté cortado Hasta aquí abajo? ¿Eso estoy viendo yo? ¿O no? Hay que entrar por ahí, ¿no, tío? Hay que entrar por ahí, seguro Hay que entrar por ahí Está claro Esa puerta es para algo Oye, pues ahora me va mejor El francotirador este Vamos, Missy No Aquí va a saltar algo, ¿eh? ¿No? ¿Y esto? ¿Qué me dará? ¡Hombre, un arma! ¡Oh, cuatro! Escopeta Escopeta del cuatro ¿Eh? ¿Sabes? Eso ya es lo máximo, ¿no? Es que ahora La de francotirador me gusta Este me encanta Aunque sea del dos Ahora no es momento De cambiármela Pero a ver cómo es Tiene sus mejoras Que aquí no se las podemos poner Pues entonces De momento no Pero tiene buena pinta Pero ¿Por qué la has cogido? ¿Dónde estábamos? Por el de francotirador No, ahora me gusta Este, tío Salimos por ahí O por allí No sé Nada más Nada más Se puede mirar el mapa No sé por qué Hay una rave De reggaetón ¿Eh? Una rave de reggaetón Vamos a ver Vamos a editar vídeo ya, ¿verdad? Hay que ir para allá abajo Que va a haber gente segura Ahí ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¿Misi? ¿Misi? ¿Dónde está? Ponerse en contacto Con su oficina de empleo local Para puestos disponibles Un momento Tenía una amiga ahí Debajo del ratón Eso me va a hacer fallar, ¿eh? Está de cara, ¿no, Tete? No, se va Vale, bien Pero si hay perro Quiero atacar, ¿eh? Bobby quiere atacar Oye, ¿puedo meter por ahí de abajo? Espérate, Bobby, tranquilo Uno menos 60 metros 140 y pico metros No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Dónde giro, tío? Tengo que dar la vuelta a la manzana, ¿no, Tete? Bajao Zona refrigida Muy vigilada Sí, allá Ese se va allá Voy a llamar a... Eh, que viene ¡Ay! No, 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 no Mierda, tío ¿Por qué me estoy atascando? Bugueado Ven para acá, anda Sabía que no me iba a ver al salir Ahí del lado Eh, que ha hecho Sabía que no me iba a ver Por eso Eh, eso está ahí mismo Queremos algo para allá Voy a salir de aquí Aquí más enemigos, ¿no? Perro, me estás liando con los pasos Míralo El perro va por todo, ya Tío, así no vamos silenciosos Vale, igual El otro es aquí A las TCT Munición Algunos fuegos artificiales Para nuestro aniversario Y el otro allí delante Venga, saco ¿A quién no sé qué hace? Aquí hay fiesta, ¿no? ¿Sabéis qué? A tomar por culo ¿Y eso? Alá, no me ha gustado nada, tío Vaya mierda ¿Veis? No ha hecho nada, tío Pero si tengo dinamita y de todo Claro, es lo que llevo cargado Pero el golpe que hace No es bueno ¿Qué dice? Vaya mierda O sea, si yo uso las cosas Que tengo Cargadas La modificación es sí Pero él le hace un pulso pen Para derribar enemigos No ha derribado una O sea, paviones y tal, ¿no? Ah Este mora que lanza los proyectiles Claro, esto es lo suyo, hombre Este Emite un círculo explosivo Que calcina a los enemigos También puede estar bien Pero no, no Es que es Y este todavía Cuidado, ¿eh? Es de médico No sé por qué no No nos lo ha dado Este Este es el perfecto Déjate Mierda Ya lo he gastado Lo me has gastado, tío Esto en sigilo No se puede hacer Toda fotografía de negocios Edificios gubernamentales Oficiales, militares Y cualquiera Hay dos solos, ¿no? Pero O igual sí que se puede Porque ese se va Vale, perfecto Vamos, vamos ¿Quién me está viendo? Ah, me están viendo por allí Ah, al menos me llevo a este Eh, nada ¿Qué ha pasado, tete? Eh, eh Se ha cubierto con la farola Venga ya Oye, ¿qué pasa? Mira, tío Toma por el culo ¿Sabéis cuál me mola a mí esta? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y no se quema Que te quemes y te caes Ahí me podía subir Ah, espérate, espérate Te quito la idea Esto sí me gusta Ahora, ahora, ahora ¿Dónde estáis? No va bien No les doy Vaya guarrada Pues voy con el tanque Y os destruyo Vaya miedo a punta Vamos, carga Es por liarla un rato Pero esto apunta como el ojete ¿Sabes lo que te digo? Y conducir tampoco se me da bien Eh, mira A este sí que le doy Opa, uno menos Vamos, vamos, vamos Vale, fuera, tío Que va a explotar, nena Dios A ver, por favor Menos mal que están marcados Y hay uno ahí detrás Oye, pero que esto va aquí ¿Sabes lo que te digo? Ponla ya Bomba en su lugar Toma por culo, me piro ¿Quién cobrirás aquí tanto? Ya entregué los paquetes Sonó como si trabajaras En la oficina postal Solo vi Juan, ya planté las bombas Te envío una foto Del lugar donde podrás verme Voy para allá Estoy en la azotea Frente al hotel Si ya no te acuerdas De mi aspecto Solo busca esa figura paterna Que siempre quisiste tener ¿Qué me dice, mamón? Tío borracho, Juan Oye, llevo seis horas Me he dejado el perro Pero da igual ¿Se puede ir por fuera O hay que ir por dentro? Da lo mismo, ¿no? Aquí no te sale la ruta Creo que los perdí Creo que vamos por aquí La ruta no me queda clara, güey Dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No me tire granadas, hombre Mierda algo ¿Qué es eso? ¿Son tuyos los perros? Venga, mierda Oye, ¿qué hay aquí? Estoy viendo Que hay algo en el mapa Y deberíamos de coger esas cosas Se va aquí arriba Yo le he marcado algo Esto Un casco de cuatro A ver Si es cuatro Si es cuatro Y tenemos otras cosas Que también son cuatro Sí que habría que comparar ya Lo que hace, ¿no? Protección anti-explosiva superior Hombre, es que esta Este es muy moderno, ¿eh? Y sirve para el pecho Para todo Claro, es que esto es para todo Marca a los enemigos ¿Ves? Esto me encanta, tío Es insuperable Esto es lo que marca a los enemigos Cuando eliminas a alguien Te marca a todos los que hay cerca Eso es la hostia Perrito Perdón Pero es que Sé lo que iba a hacer Hay que ir por aquí en medio, ¿no? Atravesando cositas ¿Qué bono? ¿Está bien? Sal de aquí Escóndete Voy, voy, voy Aquí hay un banco Pero ahora no me hace falta Bueno Estoy acercando a Juan Esa ahí arriba Sube por aquí Ya estamos ¿Puedes sentirlo, Dani? Es el fin del régimen Las bombas están en su lugar, Juan Las tuyas serán las últimas ¿Puedes sentirlo? Ese momento de tranquilidad Antes de que un montón de idiotas muera Hora de mis... ¡PT para todos! Adelante, Dani Asegure el hotel Y mata a Anton ¿A cómo? Vamos Dile a Anton Que la muerte toca a su puerta Tenemos que ir ahí dentro Vámonos Tirolina No, pero ¿para acá? Me parece a mí que no, ¿eh? Que... Demasiado fácil Bueno, fácil tampoco Hay que eliminar a alguien No hay nadie No hay nadie Pero ya no estará Yo creo que eso saldrá fallido Es imposible que matemos a este ya Y que da juego todavía Vamos a ver Ay, 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 hay alguien ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Dónde va? A mí no me han visto, loco Asegura el vestíbulo del hotel ¿Me ves o no me ves? No me ves Claro Paquete A ver A ver A ver Abrí la puerta, hombre Ahí va otra No mueren, tío Va a arder todo aquí Pero, pero bien Me quemo hasta yo Pero me gusta hacer Pero es como fuego que no les hace daño, ¿eh, tío? No... No le hace daño el fuego casi Oye, ¿dónde está esto? Ah, pone esta, a ver Granadita Boom No flotan ni... Vaya granada de mierda Ahora no A ver, hay otra entrada Porque me parece que no Es una granada De pulsos he puesto, tío A ver, tiene que haber otra entrada ¿O no? ¿Que no estás por otro lado, tío? En serio Me tengo que dar toda la vuelta al bloque ¿Qué es? Transporte de armas ofensivas La puerta de atrás, por favor No, tío No hay otra puerta Vaya paquetismo, nen Ahí no puedo lanzar el supremo Ahí dentro Oh, nada A limpiar, nen Me gusta este arma Aunque no hace tanto daño Esta hace más ¿Qué está poniendo ahí, tío? Están plantando aquí cosas, ¿no? Uno menos Uno menos Guau Me meto a lo loco ¿Os hace efecto o no? Es que me gusta de esta Pero morir en el fuego, hombre Y aún así Viene otra vez Una discusión Me cuesta a morir Otro grupo de terroristas Otro grupo de falsos yaranos Libertad Libertad, libertad Que ansía destruir Todas las cosas Con la calma, va Con la calma, va Con la calma, va Pero ahora Las cosas son muy diferentes Porque los falsos yaranos No solo son una amenaza Para los humanos Me quedo sin munición, paquetes Me quedo sin munición ¡Hala! La munición Solo tengo esta Me quedo sin munición, ¿eh? Me quedo sin munición Vamos, con la fuerza Más fuerza Más fuerza Más fuerza Y sabemos que esos terroristas Me falta munición Solo habrá un futuro Fracaso Colapso Pobreza Y destrucción ¡Muébete! Por eso ya les ha en estado de emergencia Quiero ahorrar y con esta Pero... ¡Oh, oh, oh, oh! Se va corriendo ¿Dónde vas, este? Esta no hace daño, ¿eh? Esto no mata, tío Con ustedes Para defender a Yara Para defender el paraíso Levanta, hombre Hijo de puta A ver, por favor Aquellos falsos yaranos Tío Adani, admito que ese come mierda Se ganó algo de mi respeto ¿De qué estás hablando? Por favor Ah, ya A ver, como vamos de munición, ¿eh? Pero Yarano Puede entender La diferencia Y el egoísmo Este arma es un puto peligro Se petó en la cara, mamón Acabaremos con la pistola, tío A derrotar A los terroristas Nos sacrificaremos en nombre del progreso Y reconstruiremos el paraíso Mira, munición Mira, munición Cállate ya, tío Hay algo ahí dentro ¿Verdaderos yaranos? Hoy se cumplen 100 años De la independencia De nuestro país La llave del apartamento El día en que Yara se alzó Con una sola voz Y demandó liberarse De los españoles Fue un día lleno de muertes De revolución Una revolución Que le dijo a los colonizadores Que no somos sus esclavos Que no somos un juguete ¡Somos Yara! Esa revolución Dio nuestra libertad Algo que no tenemos ¿Dónde está el... Nos dio Una adicción Al caos La palabra ¡Gusión! Se convirtió en el gusa No ya desigieran sus impulsos Seros egoístas Generar Caos Es que salen todo el rato ¡Hostia! Cuidado los que hay aquí ¡Toma! ¡Me gusta el fuego! Me paran de salir De la Yara que mi papá había construido ¡Había bloqueos! ¡No había manos! ¡Hora de subir el ascensor! ¡A la subir del ático! ¡Suplicaron para venir a la isla! ¡Beber nuestro ron! ¡Bailad con los mujeres! ¡Mi papá recibió a todos! No creo que esté aquí Lo veo Como fácil Que esté aquí Y me pase el juego Porque... Esta misión salió Antes de acabar con la historia Con monteros Que va Este ya sabe que veníamos Ya no está ¡Dani! ¿Qué pasa? ¿Estás adentro? Estoy dentro ¡Hostia! El otro No hay nadie aquí Elijo un hijo Elijo una grabación Es una trampa ¡Dani! Los soldados de Antón van por ti ¡Escapa de ahí! Ya me extrañaba ¡Di! Tú fuiste el que me puso en ese barco Te viste morir Solo tuve suerte ¿Cómo te llamas? ¡Dani! ¿Y tú? Ya sabes quién soy Viniste a matar a mi padre La última vez que te vi Querías alejarte de tu papá No debía hacer eso ¿Por qué? Porque Tú tuviste suerte Es un monstruo Diego Así lo criaron ¿Y tú serás igual? ¡No vas a matarme! Solo si disparas esa cosa otra vez Si huyo Me encontrará Si me encuentra Los yaranos sufrirán No lo entiendes Jamás dejará que me vaya ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes una familia? No ¿Buscas una, chamaco? Debes irte de Yara Este es diferente No pararás Hasta matarlos a todos Mierda Mantente agachado Por aquí Anda, mira, chaval Gracias Oye, Dani Mi papá está enfermo Por eso no está aquí Ah, bueno Pues si se muere ya Por la naturaleza Mejor Se acabó el juego Se murió de cáncer Lucha o huye Pero están por aquí Pensaba que esto era una salida segura Vale, un momentini Vamos a escapar de aquí Yara no Yara no Voy para arriba Voy para abajo Me han perdido el rastro Me estoy resfriando Primer día que hace frío Y estoy ya como Como que me resfrio La gasolina voy cogiendo Pero el lanzallamas Es que la haría mucho Si, ya la haría Mi subfusil Con Con explosivos O con Incendiarios Ese Vale, esto se parece A otro sitio Hemos estado antes Coño, que belleza Gracias por el regalo, Castillo Oye, el Diego Chaval, se lo ha currado, eh Lo rompemos, ¿no? Y nos vamos A tomar por el culo Tete No, no te choques aquí No llegaremos muy lejos No hay camino Pero yo mirando el camino, tío Clara Logré salir con vida Dani, ¿qué pasó? ¿Cómo te... Espera, esto Ya no me he ido Era una trampa Hola Lo conseguí un regalito El auto de Castillo Huele a... El suyo No atrapamos a Castillo Pero le hicimos daño A su régimen ¡Para ti! ¡Daño! Oh, le pateaste las bolas Al régimen de Antón Ve a comprar Una cerveza Te la mereces Oye ¿Sabes algo sobre la enfermedad de Castillo? Eh Te escuché a unos guardias Información valiosa Con cada paso Nos acercamos a la libertad De Yara Coño Eh Paraíso perdido Bueno Tiene una enfermedad No le he dicho Que me la ha dicho Diego No, no ¿Y ahora qué? Tete Teníamos que parar Y arreglar el coche Pero aquí en medio No veo seguridad Clara Estoy en la catedral Los matones de Castillo La tomaron Mierda Uno de los sacerdotes Estaba refugiando A unos guerrilleros ¿Qué hace mal? Ay No Ya sé ¿Qué hace? Qué hijos de puta Que me quedo sin el coche A ver, por favor ¡Están por ahí! Chicos de puta Hombre, tío Quería este coche Agua y la madre Ya Quería el coche, tío ¿Ahora cómo salgo de aquí, eh? Me parece que ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? No ¡No! ¡Caguin! Bueno Creo que después de esta misión fallida No, no fallida Es así la historia Creo que vamos a tener que ir a conocer A los demás De otras partes de la isla O seguiré Con lo que me sacara con Clara Pero No, no, no Pero es que Me estoy moviendo loco Oye, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Estoy igual con la karma Voy con la karma Voy con la karma Voy con la karma ¿Dónde salgo de aquí? ¿Dónde salgo, nen? Este coche se va a quedar aquí ya Baja la escalera Ahí, ahí, ahí Vale, venga, vamos A ver ¿Se ha desbloqueado algo, tío? Me estáis volviendo loco Hijos de puta Qué buena esperanza Que esto es la ciudad, eh Esto parece el GTA, colega Taller mecánico Ahora me llamarán o algo, ¿no? Ok ¿Ha dicho algo de la catedral? Que yo, ¿qué catedral? Ni qué mierda, tú Las leyendas máximas matanzas Como no me digan nada Nada de todo esto Y no habrá que irse a esto Pero de momento No deben de decir algo Vamos con la karma Es que esto está lleno de gentuza, tío Me voy lento Clara Estoy en la catedral ¿Catedral? Desde Castillo la tomaron ¿Catedral? Uno de los sacerdotes Estaba refugiando a unos guerrilleros Tomarán como rehén al padre Diego Ya sé qué hacer ¿Catedral? ¿Me estáis hablando? ¿Esta misión de dónde es? Ni puta idea ¿Es que no? ¿Esto es principal? No Esto no es principal Me parece que vamos a tener que irnos ya con las leyendas Las leyendas Desde el mañana Legends of Tomorrow Ahora, leyendas de abajo Primero máximas matanzas ¿No? Que está más cerca Carteritos Muchas cosas secundarias De las que yo voy pasando Si no nos dicen nada, nen Pues nos vamos a ir Hola Me llevo el coche del colega aquí Vamos a salir de la ciudad, ¿no? Todo Esperanza es una ciudad Perdón Esos guerrilleros necesitan refuerzos No siento Voy a subir el micro Pero ya es tarde O subirlo O ponerlo más cerca Bueno, ¿qué hacemos? Vale, voy al coche que había ahí Me gusta conquistar estas cosas Por si paso más veces Por si paso más veces Qué mal Tío, qué mal Tete No vean, ¿no? Que me matan Pues me cabreo Me cago en Me cago en Son más duros, ¿eh? Me parece Este es durito, ¿eh? Claro Sí, sí Lo veo Oye, me matan Y si esto me lo quedo ¿Qué pasa con estas mierdas? Este arma al final Ya no hace tanto daño Es guay, pero Esto sí que lo conquisto No me digas que no Los refuerzos se acercan a tu posición Está igual, hombre Pero no te vayas corriendo Ya me estoy cabreando Zona por culo ¿La zona es mía ya o...? ¿Quién farta? Hombre, ya está Es que el fuego no les hace nada No los mata Es que no deje eso, ¿sabes? Tampoco ¿Qué más? Es que no me sale controlar las cosas, tío No me sale controlar los sitios, ¿eh? Ya está, ¿no? Esto ya tendría que ser mío ¿Qué pasa? No, no me sale, tío Solo me salió uno, tío Yo creo que esto se ha bogeado Debería de ser mío ya, Tete ¿Qué pasa aquí? Sí, claro Hay uno fuera también ¿Qué más había que hacer con los puntos de control, tío? ¿Qué se me escapa? Me quedé con alguno Al principio Y... Lo siento por el momento de empanadilla Romper cartel Había que romper el cartel Había que romper el cartel En el de antes Sería lo mismo Se me olvidó, ¿ves? Luego tan pocas veces Vaya Antes Antes En uno que lo he destrozado Me he dejado eso Pues nada Si no se ha abierto ninguna misión nueva Que creo que no Mira, ya me estaba yendo yo para abajo Pasamos rápido de esperanza Vamos Vamos aquí ya, ¿eh? Ya de Gus Barrial Barrial Hay cositas, ¿eh? Voy abajo del todo, tío Joder Hay que ir volando a los sitios Pues más rápido Y me he dejado Zonas sin explorar Pero bueno Al 100% Esto es una puta locura Vámonos Vámonos Máximas matanzas Adiós Podría estar más lejos Pero porque Jolera Porque está allí Hijo de puta Está muy lejos, ¿eh? Pero es lo que hay No había puntos de Viaje rápido, ¿no? Me suena a mí que había algo Con viaje rápido Aquí No, no está capturado Claro Aquí Viaje rápido Sí, ¿veis? Para eso van bien los puntos Guadalate Viaje rápido Aquí, mira Sí que viaje rápido O aquí A ver Esto está más cerca Vamos a hacer un Viaje rápido Claro Y justo me había dejado Aquí esto, tío De armas De Juan Colega El médico Otro nuevo Que se llama Gladiador Pero no sé Por qué no puedo Comprar Au Hostias A esto no me hace falta El dinero Mira qué arma más chula Son nivel 4 Es lo máximo ya, ¿eh? Pero no sé Tienen buena pinta Disco Juan Juan Juro que casi Te veías feliz Tengo mi taller Y una revolución Que ganar ¿Qué más podría pedir Un guerrillero? Y el banco Del manitas No era Nada que ver Con eso Joder, ¿eh? Prepárense Yaranos Me falta Pero si tengo Un montón de pasta ¿Por qué no me dejan? Uranio Ah, uranio Me falta uranio A tope Tío, que me salta el copy Uranio empobrecido Pero falta un huevo Nada Me veo lo mismo ¿Qué haces, tío? Aquí ya hemos estado antes ¿Quiere que haber alguna moto o algo? En temas de caza y tal No he hecho nada, tío En el juego Uy, una ola a surfear Bunker aquí Me gusta más La isla La isla Cuando hay ciudad y tal Nah, mola más isla total Con agua cristalina Bueno, voy para allá Como sea Aunque acabarí yendo Nadando Por gilipollas Que no he buscado nada De cómo moverme Nadando vamos a ir Ya llegaré Cachitos aquí De isla, ¿eh? Para entrar a pipir Mira Mira Hay muchas cosas Por todo el puto mapa, tío Pero muchas Una moto A ver, por favor Si quieres cogerla No le he visto yo la radio Eso no sé por qué suena ¿Qué hace mi gato? Está viendo algo Hostia, tío Estaba en la isla, ¿eh? En la isla No, no era Esta Esta isla pequeñita, tío Claro, era libertad Era libertad Santuario ¿Aquí podíamos volver a entrar? ¿O qué, tío? Esto casi me lo pasé todo Y ahora hacemos muy poca cosa Vale Era más corto Y por arriba Porque era carretera Voy hacia Valle de Oro Bien Ojalá encuentres A Máximas Matanzas Máximas Matanzas Conociste Talia y yo dirigimos Las primeras protestas Contra Castillo Paolo movilizó A los diciembre Perdimos contacto Tras las revueltas En Esperanza Vi esas revueltas Mucha gente salió herida Sí, mi colega Y Esperanza Donde hayamos vuelto ya ¡Adiós! Sí Esperanza es demasiada ciudad Está guay Porque le da otro toque al Far Cry Pero no Prefiero que no Prefiero que no haya ciudad Aquí es por donde bajamos ¿Algún puerto para mí o algo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué haces, Gus? ¿Hay un bicho o qué? ¡Vamos a lo loco! Hostia, hay un punto aquí. Tengo que ir aquí al lado. A ver... Voy a aparcar bien. ¡No, no! ¿Vos qué haces? Bueno, todo por culo ya, ¿no? Por favores. Este es el fuerte. Parece que nadie ha pisado este lugar en siglos. ¡Hola! Máximas matanzas. Claro, del tirón, ¿no? Es obvio. Hay de todo ahí. Nota con lente infantil. Nuevas oportunidades para bichos. Bicho, bicho. ¡Ey! Esta sí. Nos hemos ido al pantano oscuro. Querían que lo siguieran. Ah, era una trampa. Clara. Los chicos de Máximas Matanzas estuvieron en el fuerte. Hay un desastre y rastros de tiroteos por todas partes. Eso suena a algo que ellos harían. ¿Puedes seguirles la pista? Sí. Encontrarlos será fácil. Eso es lo que me preocupa. Rápido, Dani. Rápido, ¿por qué, güey? Rápido, dice. ¿Por qué me tengo que ir rápido? Rápido. Oye, me he dejado algo, ¿no? Está saliendo aquí una caja, tío. Es paquete, loco. Se la deja y la tiene en los morros. En el mapa. Con razón no conseguimos cosas. Casco nivel 1. Buah, lo que hay por aquí es pazofía, tío. Ábreme esta puerta, hombre. Vamos a ver. Y aún sale otra caja por ahí, pero voy a pasar, tío. Da igual. Ahora que te voy andando aquí siguiendo... Uy, 400 metros. Aquí no hay nadie malo. Esto es como desde el principio, ¿no? Un poco. ¿Trataron de escapar con eso? Idiotas. Con todas las cajas ahí. Hola, qué guapo. Joder. Mola mucho. La isla es lo suyo, ¿eh? Cuando le pone ciudad ya... No lo vi. No quiero cortar mucho, tío. Qué cojones, hombre. Hola. Cajas reveladas. Vamos salvando a la gente para que se revelen cajas, pero no. Da igual. Joder, qué vueltesita, campeón. Mira que hay aquí. Pero nada. Nivel 1, tío. Vaya tela, tú. Se nota que es de principio esto. Pero no me han mandado exactamente por aquí a principio, ¿eh? Oye, ¿pa' dónde salgo? Paquete, paquete. Uy, a mí. Lo estoy dejando porque no sé. Es como ir a un punto cercano. Como si fuera una aventurilla, ¿eh? En 3D, guay. En metro. Una aventurilla en primera persona. Estas chulas. Pero se hace largo. Si haces así, vas más rápido, ¿eh? Es un truco o no lo sé. Aquí hay música. Debe ser máximas mazanzas. La música es una mierda. Vale, esa música está guay. Alguien más nos encontró. ¿Y cómo quito esta música, tío? Debo estar adentro. No dé calma por aquí. Lo siento. No puedo... Música. ...de máximas mazanzas. Pero los soldados de Castillo llegaron primero. Parece que se divirtieron antes de pedir refuerzos. Tani, ya lo sabes. Haz lo que sea necesario. Pues reventar a todo el puto pueblo que vamos a hacer, ¿no? Espero que no se te copia y voy a dejar este musicón. Igual no hay tanta gente, ¿vale? A uno me llevo, al otro no. ¡Ay, que no se ha enterado! Pues me llevo a los dos. Hola, eh... ¿What? ¿Te puedo liberar o...? Yo quería bajarte de aquí, pero no veo cómo. Venga, va, que ahora me salen marcados todos. Tira radio esta, tío. No como petano esta puta radio, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? Te encontraré. Perdón, que fallo. Tiene un cocodrilo debajo, ¿no? Esperándose... ¡Hay un cocodrilo! ¿Cómo la libero, tío? Mal. Debería de romperla. Ah, pero claro, no quiero tirarla al cocodrilo. Bueno, vale, tío. Lo siento. ¿Qué haces? Hasta loco eso. Sí, voy a eso. ¿Qué fue? Quita esta puta música, ¿no, tío? No puedo quitar la música. A ver, por favor. No la puedo quitar. Más y más matanzas, Yara. Polita. Eh, eh, eh. ¿Quién me está dando, hombre? Eh, eh, eh. ¿Pero por qué no lo veo y me está dando? Que siempre los veo a todos. La paquete, tío. Para mí que solo queda una aquí. Ah, no puedo ir para allá, tío. Es que la de fuego la haría mucho. ¡Ah! Me quemo. No, hombre, no. Mira la escondilla. ¿Ya? ¿Qué falta, tío? Ya está. Una... A ver, el copyright es una pena, tío. Yo no le quito la música al juego. Cargamento procedente de Montana. Armas estadounidenses. Mierda. Muy bonito. Ni verdad podrían... Informe. Debería revisar. No, paso. Zona de pesca. Juan, tengo una pista sobre un envío de armas. Estadounidense. ¿Te interesa? ¿Qué sí me interesa? Tania, estoy teniendo un orgasmo en esta iglesia sin usar las manos. Ah, vamos a liberar. Vamos a liberar a esta ahora. Pero sí, está bien. Liberar a esta ahora. Que nos va a contar qué ha pasado aquí, seguro. Y ahora se le va a... La música todo el rato, nena. Ya está la música, coño. Tú debes ser Talia. Muévete. Qué coño. Qué chura, ¿no? Está... ¿Me puedo quedar con esto? Ah, sí. ¡Órale! Rescataste a Máximas Matanzas. El mejor grupo de todo Yara, carajo. O sea, yo lo habría hecho por mi cuenta, pero... Bueno que son raperos, tete. ¡Cara de aquí! ¡Me llamo bicho, güey! Un raperito, ¿eh? No trap, ¿no? Ni trame y reggaetón. ¿Te portarás bien si te dejo salir? ¿Está la guerra pega o qué? ¡Jódete, Talia! Pensé que querías esconderte como una perra cobarde. ¿Quieres morir antes de ir a Estados Unidos? ¡El gran héroe Paolo! ¡El caballero que cuida a su chica escondiéndola en un pantano apestoso! ¡Maldita puta! ¡Coño! ¡Joder! Solo son caricias. ¡Cuánto amor aquí! ¡Hala! Está como una cabra esta peña. Bueno, bueno. ¿Saben algo de libertad? Clara García me envió. ¡Shh! Máximas matanzas, güey. Llevamos libertad antes de libertad. ¿Quién crees que llevó a Clara a su primera protesta cuando quería vivir en una puta biblioteca? No, me importa. Clara sabe que sus discursos no convencen a nadie de unirse a libertad. Necesita la voz. Descuida. Talia es una mentirosa de mierda como tú. Bienvenido a casa feliz. Son unas bestias. Pues ya lo hemos conocido. ¡Los soldados ya se fueron! ¡Salgan! Tengo Calderón. Pero, tío, no podemos apagar la radio, ¿eh? Buenas noticias, Clara. Máximas matanzas está a salvo y tienen un campamento bastante decente aquí. ¿Las más razones? No podemos quitar la música, tío. Les importa un carajo. Esto va a saltar copy fijo con Tengo Calderón. Estamos locos. Sigues diciendo mentiras. O sea, tengo que quitar el juego, la música o algo. ¿También son músicos? A Talia la siguen soñadores tan tontos como para enfrentarse al Ministerio de Cultura de Antón. Solo me aseguro de que no nos apunten a nosotros. Pensé que era el único de ese toro. Papá era entrenador del ejército. Era el quinto de la familia hasta mí. ¿Qué pasó? Me expulsaron. Cuando papá se enteró, pasé de ser su favorita a ser un bicho raro. Me lo dijo. Coño. Era un trance en el ejército, amigo. Tuve este... Talia me atrapó robando su equipo, pero en lugar de entregarme, me dio una oportunidad. Libertad puede ayudar a todos. ¿Libertad? Cuando Castillo ganó, reclamamos con Clara. ¿Y qué conseguimos? Clara huyó para jugar a ser guerrillera. Talia terminó en la maldita academia de María Marquesa. Y yo tengo que pagar una deuda enorme por sacarla. ¿Con quién? Con Bembé. Un traficante. Una vez que le pague, Talia y yo nos largaremos de aquí. Déjame ayudarte con eso, Paolo. No pedí limosnas. Bien. ¿Por qué te fuiste del ejército? Golpea a mi instructor en el cuello. No soy madrugador. Segunda. Bembé está en la iglesia. Muy bien. A ver, por favor, tío. No hay manera de apagar la música. Me está jodiendo. Volumen de la música. Volumen de la radio. Ya está. Una lástima, pero... ¿Ya? Buenas noticias, Clara. Menos mal, tío. Máximas matanzas está a salvo. Y tienen un campamento bastante decente aquí. ¿Las malas noticias? Libertad les importa un carajo. Dales tiempo, Dani. Han sufrido bastante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Complementos? Era para jugar. Bueno, voy a pasar el Torgue por aquí, ¿eh? Solo tienes que ayudarnos en... No me hace falta nada. Ya saco. Voy a confiar en ti. Ahora no hay cocodrilo, ¿no? Nos vamos, Tete. Bueno, Clara. Voy a confiar en ti esta vez. ¿Vamos volando o qué? Esto es para coches, no es para volar. A ver. ¡Oh, tía! Qué cochacos diferentes, ¿no? Me ha gustado este. Yo tengo mi coche, pero oye. Va a ir cambiando. Como no sé la ruta bien. Lo pongo. Y le doy automático. No. ¡Hoy a! Y por aquí sale él. Bueno, nueva zona. Esta zona está guapa, parece. Y... La mitad del juego no creo ni que lo lleve. Tenemos que conocer a los máximas matanzas. Esto es luego a las leyendas. A ver si nos mueran. Ahora sí quieres hablar conmigo. Esta tiene pareja, ¿eh? ¿Por qué? Ve al Zólico cerca de la batidora. La atracción que te zarandea. Si esta es una idea retorcida de una cita. Solo trae tu culo aquí. Una cita no creo, ¿no? Me arrastrará de regreso a ese maldito pantano. Me quiere ver a escondida, loco. Pero a ver. Ahora estoy haciendo esta misión. ¿Por qué me quiere ver a escondidas? ¿Guarrilla? ¡Oh, no! ¿Ahoro? No veo. Sí, claro. ¿Ahoro? ¿Ahoro? Son las dos. Luego lo haremos. No me han pinchado las ruedas, ¿no? Pues nada. Si no me pinchan las ruedas, nada. 800 metros. Vamos tirando. Vamos llegando. Deja de acelerar porque este coche se vuelve loco. Bueno, todo se vuelve loco. Clara. Necesito ayudar a Paolo a pagar una deuda con un traficante del mercado negro llamado BNB. Haz lo que sea necesario, Dani. Si Paolo fue capaz de construir ese campamento a la rápida, imagínate lo que podría hacer por libertad si decidiera luchar. ¿Por qué no voy andando ya? Entendido, Clara. Vamos y andando ya, tío. Claro. Bueno, aparcado. ¿Aquí habrá gente mala o qué? Hola, hola. Podemos ir sin munición, sin armas. Podemos ir sin armas, desarmado. Es como si fuera otro Far Cry nuevo. Es dos tallos llenos de negratas. Es fácil reconocer a los pecadores. ¿Pecadores? No, BNB es este. ¿No puedes decir hola, cabrón? Intenta joderme, Dani Rojas, y venderé tus órganos a los yankees. Y yo sé que si te mato, se esfuma la deuda de Paolo. No, sigues reglas. Matas, pero no eres asesino. ¿Por qué me conoces? Sí, me descubriste. ¿Eso en qué te convierte? Mato guerrilleros, también mato soldados. Solo son negocios. Es fácil fingir que no eliges bandos. Mi padre fue guerrillero en el 67. Después de la revolución, portó el uniforme militar. Para su sorpresa, 30 años después surgió otra revolución con nuevas guerrillas. Le agradecieron con una bala en el cráneo. Lo enterré con el mismo uniforme. ¿Estás listo para tu uniforme, Rojas? Lo mismo digo. ¿Y cómo? Traías vestimenta de sacerdote. Me agradas, Dani Rojas. Podemos negociar. Maldito, bebé. Vuelve a casa con tu esposo. Pero he hecho muchas cosas malas. Necesito hablar con Dios. ¿Qué has hecho, guarrilla? Necesito que recojas mi llave. La tienen mis socios. ¿Dónde están? En el hotel. Mis socios se llaman Dimitri y Vasili. Son unos gemelos rusos. Te enviaré una foto para que sea más fácil. Qué amable eres. Hay una caja aquí dentro. Mi llave es la forma más baja de manipular. Es una tarea fácil, Rojas. Consigue mi llave y Paolo te lo agradecerá. Hay una caja aquí. No quiero las gracias de Paolo. Quiero que sal de su deuda. Todos lo queremos, Rojas. Sobre todo yo. Claro. Te conseguiré la llave. Pero después de eso, tú y Paolo estarán a mano. ¿Está claro? Te quiero, Rojas. Adiós. Te quiero, adiós. Fotos nuevas. Estos son los rusos, ¿no? Hay una caja, tío. Pero dentro, no sé por dónde bajo. ¿O dentro? La más arriba. Espero que tenga algo bueno. A ver, es que esto sería, eh. Pero si está cerca, voy. Si no, paso. Ahí está la caja. A ver. No vale la pena, tío. Botas con estrellitas 2. Tontería. Bueno, ¿dónde es? Allí. Ni paracaídas ni nada. Voy a lo loco. Que tampoco está tan cerca. Mira mi coche. Vamos a coger el coche. Lo marcamos y ponemos automático, güey. Hostia, si está a tomar por culo. Estaba que era aquí al lado. Viajando al destino, güey. A veces ir en coche... ¿Qué hace, tío? Ahí, mira, mira, mira. Ahí el tanque. A veces ir en coche no es lo más rápido. Porque no es lo más directo. Les cuesta, eh. Como vayas a tope, tío, les cuesta. No es lo más directo para nada. Me están desviando, tío. Tengo que ir allí. Tengo que ir por el agua. Seguimos un poco. A ver. Al final del vídeo. Pues un par de horitas serán también. Y aún así no me lo acabo, eh. No puedo ir por aquí. ¿Para dónde estoy yendo, tío? Qué vuelta, ¿no, Tete? Estaba más cerca antes. ¿Para dónde estoy yendo? Ah, sí que hay un... Hay una carretera. Adiós. El monofren es un montón. La IA no sabe girar rápido. Hombre, ahora sé más rápido. Pero no sé. Una lancha andando, corriendo, no sé. Volando, pero volando. No veo siempre aviones. Lo siento, caballo. Uy. Pues ahí es, ¿no? Es ahí dentro. ¿Vamos a dar una vuelta por aquí? No. ¿Por la puerta principal solo? ¿Qué es lo que yo? Hijo puto. Tiene que haber otra entrada, ¿no? La voy a liar, ¿vale? Vale, vamos a romper los carteles, que siempre es por algo. Siempre. No. No. Aquí. ¡Hombre! En todas las caras, tío. Anda aquí. Pensaba que no me dabas. No me dabas que es tan difícil. Veo a un médico. Ya no. Venga, va. Márcame a todos los enemigos. Hola, rojas. Creo que debería saber que es posible que hay algunos soldados en el hotel. ¿Es posible? Oye. Solo estoy intentando ayudar. Lo ayudas a la gente, Bembe. Los usas. Qué guapo, tío. Tomaré eso con gracias. Voy a saco ya, ¿vale? Vale. Cuidado con el gas ese que pone pelotazo. No, no me tires gas, cabrón. Qué puta. Tiene aquí gaseoso. Venga, como se pica en la otra. Nada. Ven gaseoso, ven. Ven gaseoso. Oye, no me salen marcados todos. Helicóptero ya, en serio. Pues como siempre, ¿no? Atención allá arriba, Dani. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. No podemos hablar, ¿no? Venga. ¡Eso, carajo! Qué guapo, tío. Ya está. ¿Ya, no? No podemos hablar todavía, ¿no? O sea, ¿Quién eres? ¿Eres Dimitri o Vasili? Dimitri. ¿Quién carajos eres? Ben B me envió. ¿Dónde está la llave? Así que de eso se trata. Ben B nos codió en serio. Primero envía a los militares y luego te envía a ti. No trabajo para Ben B. Solo vengo por la llave. Mi hermano tiene la llave. Los soldados lo ahogaron como un perro. Pero no rogó por su vida ni una sola vez. Y Vasili murió en una piscina elegante como un hombre. Gracias. Lamento lo de tu hermano. Me voy a ir de Yara. Tú también deberías irte antes de que Ben B te traicione. ¡Kusok, idiota! Jamás debía haber venido a este país olvidado, por Dios. Soldados. Trabajo fácil, cómo no. Oye, ¿dónde está mi perro, tío? ¡Vamos! ¡Mi perro, hombre! ¿Dónde estaba Bobby? Bueno, vámonos. Uy, que se laguea. ¡Ey, ey! ¿Qué es esto, tío? Lagueada. Murió aquí. Vengo la llave. ¡Ven, ve! ¡Qué gran hijo de puta! ¿Ya tienes mi llave? Sí. La encontré en el cadáver de tu amigo. No me gusta lo cocodrilo. Hostia, lo ha abierto. ¡Hombre! ¿Qué tiene ese libro? Para ti. La libertad de Paolo. ¿Qué pasa, tío? ¿A dónde debemos ir ahora? Pero... Venga. Adoro ese perro. ¿Qué pasa? ¿Quién me ha visto? Ah, mierda, hombre. Me vende lejos ya. Pues ya no podemos ir de aquí, ¿no? ¡Hala! ¿Qué dices, tío? Me van a hacer recorrer el mapa de punta a punta. Es más grande esto. Ahora para allá. Espera, que hay un viaje rápido que no. Está activo, claro. Ah, no. Por combate. Está activo luego. Vale. Voy a escapar. ¿Qué pasa ahí? Adiós, tío. Me salgo del combate, nen. La tarra de vehículos. ¡No! Estoy fuera del combate ya, aunque... Viaje rápido. No. Aquí hay un tesoro delante. Me gusta este arma, Pedro. No, cada día hace menos daño. Te libero, güey. Yo te libero, güey. Gracias. De nada. ¿Qué es esto? A pescar, paso. Aquí mejoro mi caña de pescar, ¿eh? Por eso. No estoy puesto. No voy a pescar en todo el juego, ya os lo digo. Me parece que no. Lo del tesoro está... Aquí delante está lo del tesoro. Sí. Hola. Aquí no hay gente mala, tío. Me equivoqué de botón. ¿Qué hacéis aquí, tío? Disculpe. Disculpe. No pasa nada, hombre. ¡Hop! ¡Hoy! Me doy hipo. Pero por desgracia. Todavía de fuerza. Todo es lo que vive en el marido. Una bendición. Pero el tesoro más adelante... No debería hacerlo, la verdad. Esto no es ir a saco, pero... Algún malote hay aquí. Libera a mi colega, hombre. ¡Baja! Que... Que... Cargotirador no. Carcelito de mierda. A ver, tío. Hablan muy flojo esta gente. Pero el tesoro... era eso pero marca aquí pero no sé qué es ahí no veo nada coño paquete con la musa perdida me llama claro aquí no es sigue la ruta no hay cojones me va a llevar el caballo o algo para mí cositas algo hay que hacer aquí dentro tío pero no sé ni lo he leído hay que encontrar algo zona de búsqueda tío vamos a hacerlo puede ser hay algo aquí dentro una llave de ambrosio ambrosio ocultó pistas sobre la joya de su corazón en sus poemas los poemas me dan pistas para dónde ir por acá encima complicado saber se van a por culo ambrosio zona de búsqueda todo esto poesía poesía y más poesía que dices tío para un tesorito que será una mierda pasando pasando lo desmarco en la musa perdida ni su puta estampa estamos con esto que no me equivoco y es una putada la tomas por culo tío eso no suyo es pillar un coche teníamos esto viaje rápido va bien desbloquear todos los refugios y todas las casas para ir a veña casi dos horas pero todo va a acabar mañana intentaré jugarlo más mañana por la noche tengo más tiempo todavía el vídeo son dos horas yo llevo un poco más y esto es que era la burgos es un mentiroso lo que era la central esta y no claro de aquí hacia el otro lado no que no vea ese mapa luego chavales quiero un avión quiero un avión me va a tener que hace falta salimos por allí no aquí no habrá aviones no hombre ahora que dice de perro vamos a ver si cambiamos tengo que cambiar de animal el perro no es el que más me gusta el guapo cuánto tiempo no pues no eh hay que hacer misiones secundarias tío para los perros volveremos con la felina más adelante que hago por otro poquito y nos salimos donde salgo de aquí no sé ni salir paquete por aquí no el perro me está llevando tío y por aquí salimos no ya es un lío para salir tío de 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 vale tendré que cambiarme ese arma por un fusil que haga más daño su fusil hay caballos no hay caballos no hay nada tío pues me voy a tirar volando nene o o rodando qué guapo la salida rápida así eh hemos avanzado o no mucho qué guay eh esto es un truquillo para ir rápido creo pero saca el paracaídas ni tiempo velocidad de movimiento tete dame un extra va que soy muy rápido no lo ves vamos bobby que te pillo el agua así que nos mata porque no es fondo si no te frenan un montón porque no edita el vídeo verdad así pues no aquí hay enemigos o algo eh me ha sonado algo feo hotel en la costa güey parece que es el hotel y que sorpresa los militares están aquí ven ve estoy en el hotel y también el ejército pero creo que eso ya lo sabía las pequeñas sorpresas le dan a tomar por culo vamos a ir a saco no basta de tonterías déjame adivinar venga y ahora me tiene que matar a marcar a los demás jejejeje ves por eso me caes bien rojas no mates a esos soldados por mi hazlo por paolo ah hombre como que no los mato porque son de otro bando tío ahora había uno por ahí eh uno menos este arma va muy bien la verdad es que la de francotirador la puedo cambiar porque va mejor esta que vamos va mejor esta vamos que me ha dado un headshot está perfecta perro díala hombre si quieres cuidado ah no que tu no eres me cago eh una de las piezas marico me gustan los felinos pero pavo esto que hay tete jodios mio vengo bd vengo a cubrirme y yo que no te veo estoy ciego eh a veces bueno misión partir la madre hay que entrar aquí por lo menos hay algo la caja fuerte está en el restaurante la caja fuerte está en el restaurante restaurante está ahí un dio de lado tío que es eso nada rápido que nos dan venga venga hombre venga hombre venga hombre venga hombre pero como entramos aquí colega joder enserio y el de dañado oye como entro aquí ay mira por la puerta verdad hay algo ahí debajo hace falta la llave del restaurante cuál está aquí debajo me sale algo marcado debajo no tío me sale marcado cosas por todos lados aquí ¿qué es esto? cuidado que me muero ¿y dónde está la llave tío? tenemos un problema no debería estar muy lejos la llave tengo que despejar el área de soldados me pone ¿eh? algún soldado tendrá la llave me salen cosas pero están todas dentro no hay que despejar el sitio fijo que hay que despejar el sitio y alguno tendrá la llave ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? vamos tranquilamente aquí habría música seguro ¿dónde estás? no hay que despejar el sitio no hay que déjalo no hay que despejar el sitio no hay que despejar el sitio no hay que despejar el sitio el helicóptero vaya hombre hay enemigos en el aire mira la llave coño estaba aquí mismo como si pero no me la marca bien no me la marca hasta que estaba ahí a ver me vas a tocar los huevos lo quieren esquivar pero no bestial los derribos de helicópteros son bestiales no te canses que es rapido hombre no va a acabar el video pero voy a hacer esto llave y que hay por aqui para mi la deja fuerte algo mas algo mas hay que lutearlo uuh habia otra entrada o salida por ahi nota secretos vale caja fuerte todo esto por un libro ahora despejar la zona de soldados o no porque tío enserio es obligatorio pero poco soldados hay aqui no se cuantos quedan que vengan a mi no tete a ver por aqui nada ah creo que no no la falta lo logre tengo tu libro muy bien rojas ya veo porque clara tiene tanta fendi eres una linda tusa jaja jaja eso es lo que crees que soy demuestramelo contrario no tengo que demostrarte nada solo dime donde te veo estoy del otro lado del puente norte del hotel reúnete con benbe ya esta tío vamos a ver esta vez si limpiáramos el campamento fuera nuestro todo esto por un libro pero es tonteria no es nuestro luego por nada por tanto limpiar pa que sigue siendo zona restringida y zona de enemigos que vueltecita campeon ¿tienes algo para mi? municionen estamos llegando cuidado esto que dices uuuh nivel 1 pero que mierda me dan que haces aqui gracias por asegurar mi nuevo puerto pensé que querias el libro de la caja fuerte y no puedo tener ambos aunque el hotel villa judía es el verdadero premio ese es el mejor puerto de contrabando en la costa sur solo necesitabas a alguien que eliminara la competencia los rusos se volvieron ricos en este lugar ahora que tengo su libro de funcionarios corruptos ese dinero será todo mio terminamos por hoy pero tu y yo aun tenemos cosas pendientes rojas ya pagaste parte de la deuda de paolo pero falta no te preocupes tengo mas trabajo para ti que pasaría si lo mato o nada no va a tener que trabajar de verdad no va a tener que dejar eh dime que esto es misión principal porque si no lo va a hacer es tu puta madre esta se quedo como podemos aparte de eso que no se vuelva a marcar nunca mas no podemos máxima matanza si estamos ahí tenemos tres a la vez bicho tiene una talia me llamo para irla a ver pero ya que estamos aquí verdad tiber su parte si queremos con el pero hoy no en el siguiente día no tenemos los clientes ansiosos por salir del paraíso y tu los ayudaras a cumplir su deseo te deje un camion úsalo para llevar a mis clientes a los muelles donde habrá un bote vigilan los muelles así que deberas esforzarte por atravesarlos sin luchar ahí es cuando rafael merrero un cliente muy valioso entrará en acción es falsificador y sus documentos te serán de ayuda haz esto por mi y la cuenta de paolo quedará saldada todos ganamos el bote se irá cuando se tenga que ir porque hablas así hijo de puta pero vale correctamente el siguiente día iremos ahí hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista ah ya comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito pero mira que el mapa van quedando cositas por el medio eh pero uff a 100% chaval sería chungo adiós